Yo voy a cantar todo lo que ha sucedido, y no sé todo lo que ha sucedido. A mi copino le explota mi foco, y a la mañana con todo lo que soy yo. Yo conozco y abierta mi canto, sufrí y junto, sufrí y junto, y no sé. Yo conozco y abierta mi canto, sufrí y junto, sufrí y junto, sufrí y junto, sufrí y junto, y no sé todo lo que ha sucedido. Yo conozco y abierta mi canto, sufrí y junto, sufrí y junto, sufrí y junto, sufrí y junto, y no sé todo lo que ha sucedido. Yo conozco y abierta mi canto, sufrí y junto, 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 y no sé todo lo que ha sucedido. ¡Gracias! Con un cariño más y más de ella, no te llamaré, 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 no te llamaré. Con un cariño más y más de ella, no te llamaré, 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 no te llamaré.